¿Qué es el sistema político jurídico norteamericano? ¿Qué es el sistema político jurídico norteamericano? ¿Qué es el sistema político jurídico norteamericano? Esto es lo que hace distinta nuestra opinión de cualquier otro liderazgo político. Nosotros no somos pitiyanquis agentes de la diplomacia americana. Nosotros somos dirigentes políticos de nuestro país que creemos firmemente en que el señor Trump, a la cabeza de la dirección, a la cabeza de la dirección del Estado americano, puede ser el mejor aliado en un siglo que tenga Venezuela. Se le ocurrió armar con figueras y Leopoldito y Guaidó nada más un golpe de Estado. Sin percatarse el señor Bolton que los militares venezolanos no quieren, digamos, arriesgar su pellejo y las fortunas que deben tener también y sus privilegios. No van a arriesgarlo para poner un cifrinito allí en la presidencia de Miraflores. El mundo cifrino querrá usar a los militares, pero los militares no son pendejos para dejarse usar con el cifrinito Leopoldito. Y el cifrinito, ese es el cifrino, Guaidó lo que es un tonto útil al servicio del tal, ¿cómo se llama? Del tal Leopoldo López. En todo caso, para que no quede duda, esa peste de la cúpula militar venezolana y la peste del caprilismo y de la mut hecha propuesta de gobierno, ninguna de esas cúpulas nos interesa. De manera que ese golpe de Estado, si lo hubieran dado y se echaban al coleto Maduro, empezaba a ser interesante. Un golpe fracasado que a su vez se los llevó por delante al Caprilito y a la mutia, ¿cómo se llama? A Guaidó y a Leopoldo. Mire, bueno, ahí está el fracaso. Esto tiene desde el 30 de abril del año pasado, vivimos las consecuencias de ese disparate de Bolton, asesor directo del Departamento de Estado, y que Trump lo sacó de ahí, y bajo las consecuencias todavía vinimos del desaguisado de lo que fue la gran invasión de Cúcuta, con burdeles putas incluidas para los señores diputados que ejercían su plena libertad sexual allí, los burdeles con plata nuestra, no mía, porque yo no puse nada para eso, pero sí es plata de los venezolanos y de la ayuda internacional que fue a parar los bolsillos de esos delincuentes, de esos lúmpenes que hacían de dirigentes nuestros vendiéndonos el alma ante estos operadores políticos que llegaron ávidos a Cúcuta a codearse con los que serían los gobernantes futuros. Y eso le costó la mitad de la diplomacia, la mitad del prestigio diplomático de Duque. Amigos, las consecuencias de lo que pasó en Cúcuta seguimos padeciéndolas. Y en Estados Unidos en especial, aunque llevaron a Guaidó y los presentaron como ante el Estado de la Unión, el discurso este de Trump ahí en el Congreso en pleno, bueno, no deja de ser interesante, mis amigos, que hay un desenganche real del gobierno de Trump respecto al Leopoldito, tanto, y respecto a Guaidó, tanto así que Caprinito se animó a postularse él como el traidor de siempre, como el aguafiestas de las otras alas de la moda, a postularse como el sinvergüenza mayor, el que coherentemente quiere laverle las gotas a Maduro en unas elecciones hipotéticas para diciembre. Bueno, ellos se entenderán. Esto estamos ante la escoria tradicional de todos estos 21 años de complicidades abyectas de todos esos grupos y dirigentes ante el gobierno de la tiranía madurista.